con la parte del recuerda para luego dejarte el vídeo de la continuación listos acompáñame con el recuerda efectúa las multiplicaciones descomponiendo el multiplicador 23 por 17 esto prácticamente sería el 17 lo subdivido en 10 y en 7 veamos multiplico 23 por 10 y luego le voy a sumar el producto de 23 por 7 ok comenzamos 23 por 10 nos da 230 porque 23 por 1 es 23 y le agregamos el 0 que nos da 230 luego le voy a sumar acá 23 por 7 7 por 3 es 21 coloco 1 llevo 2 7 por 2 14 más 2 16 161 ahora sumamos 0 más 1 es 1 3 más 6 nos da 9 y 2 más 1 es 3 391 sería el resultado de multiplicar 23 por 17 estamos vamos al siguiente 48 por 35 35 lo subdividimos en 30 y en 5 estamos para ahora multiplicó 48 por 30 vamos a verlo acá y luego le vamos a sumar 48 por 5 estamos ok 48 por 5 y veamos por 48 por 30 primero multiplicó 3 por 8 que es 24 coloco 4 llevo 2 y 3 por 4 12 más 2 14 nuevamente le agregamos el 0 nuevamente le agregamos el 0 acá 3 por 8 24 coloco 4 llevo 2 4 por 3 o 3 por 4 12 más 2 14 y le agregamos el 0 y luego multiplicamos 48 por 5 5 por 8 es 40 5 por 4 24 vamos a sumar 4 24 vamos a sumar ok 0 más 0 nos da 0 luego acá 4 más 4 es 8 luego 4 más 2 son 6 y luego el valor de 1 1 1680 es la multiplicación de 48 por 35 vamos a multiplicar en forma vertical la parte número 2 ok 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 37 por 12 2 por 7 es 14 2 por 7 es 14 pongo 4 y llevo 1 2 por 3 es 6 y 1 es 7 luego bajamos el espacio a la derecha y 1 por 7 es 7 y 1 por 3 es 3 ahí está bueno sumamos 4 7 más 7 es 14 colocamos 4 y vamos 1 y 1 más 3 son 4 444 a la hora de multiplicar 37 por 12 37 por 12 ok 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 3 nos da 2, luego el otro 2 por 3 son 6, dejamos el espacio y 2 por 5 es 10, vamos a sumar parece, sumamos 2, 1 más 6 son 7, 2 más 0 son 2 y luego el 1 lo bajo, 1272 a la hora de multiplicar 53 por 24, bueno espero que te sirva la orientación y acá abajo te dejo el video de la segunda parte, gracias a todos, bendiciones.